¿Qué pasa con los parques eólicos? Llevamos 20 meses recogiendo datos en dos parques eólicos. Son 11 molinos, venimos una vez por semana, y hemos contabilizado hasta ahora 640 muertes. Lo malo de todo esto es que si están criando, si muere un ejemplar o un adulto, o los dos inclusive, los pollos también mueren, y eso no se contabiliza. Estos parques eólicos constituyen trampas mortales para miles de aves migratorias que llegan desde Europa. Las empresas eólicas tienen la obligación de contabilizar estas muertes, pero estamos comprobando que hay una serie de irregularidades y nuestros datos no coinciden con los de las empresas.